¡Hola a todos! Estáis viendo Colamar Cualquiera Minecraft Episodio 11. Aquí estamos de nuevo en nuestra casita sobre la selva. Voy a guardar el tiempo. Voy a dormir, que es lo que se dice. Y bueno, eso es un bug fijo del juego, seguro, magnífico. Bueno, un par de cosas que tengo que decir. La primera es que ya estáis notando un pequeño, por decir algo, mejora de rendimiento del juego y de eso y tal. Ya sabéis, ordenador nuevo, vida nueva, es lo que tiene. Por fin, ya iba tocando, ¿verdad? Sé que el medio lo agradeceréis todos y yo el primero a mí mismo. Gracias, Colamar, por comprar un ordenador nuevo de nada. Y en segundo lugar, antes de que me diga nadie nada, esto que estoy viendo aquí es mi piel. Bueno, no es mi piel, quiero decir, es mi skin, es mi traje de campo. Porque la gente dura no sabe lo que es trabajar, de verdad, con la chapela y, por supuesto, el peto del de pana, que eso sí que es duro y no es diamante. Para que pregunte qué narices es esa skin, os voy a poner un vídeo en la descripción para el canal de Astix, un vídeo que he hecho hace muy poco, en el que yo he colaborado, que habla sobre el tema del maltrato animal, protectores de animales, que es un tema que está bastante olvidado. Muchas veces no nos acordamos de que los animales también tienen sentimientos y sufren. Y ahí está, Astix, para recordárnoslo. Así que, pues eso, os pongo un enlace por ahí abajo, para el que quiera verlo. Y yo solía tener hierro, ¿verdad? Aquí. Eso es. Vamos a ver. Podría hacerme un pico o una espada, y yo opto más por la espada, en un principio. Porque este mundo de locos está lleno de bichos asesinos. Y necesito también un mínimo un pico. Un mínimo un pico. Porque nos vamos a ir un poco de excursión. Que ya va tocando. ¿Vale? Así que esto me lo pongo así, y nos vamos. ¡Ale, hop! Y, bueno, llegará el momento en que yo encuentre mi cueva. Sé que tengo una. O sea, yo tenía una que empecé en la selva, que estaba por aquí. No, si no recuerdo mal. Pero no sé dónde exactamente. Por aquí. En alguna zona de la selva. Por aquí. Había una antorcha que yo puse, y ahí había una... Pues eso. Pero bueno, en fin. ¿Qué más da? Ay, a ver dónde caemos a picar. Y tal, Pascual. A ver. Me habéis dicho muchas veces que vosotros sí veis en los vídeos que hago dónde está la cueva con la antorcha. Pero yo os juro que no lo veo. O sea, sé que está esta. Pero si no es esta la que yo quiero. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Por cierto, tengo pocas antorchas. Arreglado. Vale. Vamos. Vamos a ver qué hay. En las profundidades de la tierra. Con esta música... No. No. Pues no hay nada. Pues yo me voy. De aquí. No me apetece picar. ¿Qué iba a decir? Yo las frases profundas no quedan bien si suena la música esta, ¿sabes? Pero bueno. ¿Cómo es una música bonita? No pasa nada. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Ale hop, ale hop, ale hop, ale hop, ale hop, ale hop. Ahí está. Vale. Esta cueva no vale para nada. Ok. Claro, me ha quedado. Ya me diréis qué opináis sobre mi nuevo equipo y su rendimiento. Pero es que poco hay que decir, ¿verdad? Por fin. Me he renovado. Así que chachi. Si hace falta haremos un pequeño vídeo mostrándolo, si queréis. Pero bueno, eso será en otro momento. Yo lo dejo caer para si alguien... Tengo alguna persona ya que me dice que sí quiere. Pero bueno, de momento. Voy bien. Estoy dando mucha vuelta, ¿verdad? No había una bajada allí. Ahora hay que coger esa bajada. No habrá más. Por aquí abajo. Exactamente. Exactamente. Yo por aquí he pasado, pero es que ni me acuerdo. Ah, mira. Ah, mira. Tengo medio trabajo hecho. Qué bien. Pues nada, vamos a ver. Por cierto, no tengo ni idea de a cuántos FPS me va ahora el juego. Pude ver que bastante bien. Y ahora grabando tengo 150. Grabando, no está mal, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Madre! He viajado al futuro. ¡Qué gozada! Lo dicho, dejadme en comentarios si... O mejor, haremos otra cosa. Yo voy a poner comentarios. O mejor, ¡ah, por Dios! Voy a poner un comentario diciendo... ¡Sí, por fin! ¡Muestra tu ordenador! Y si recibe suficientes me gusta, lo hacemos. ¿Vale? Pues eso. Y, por supuesto, solo miraré los me gusta a mi comentario. Así que no hace falta que comentéis lo mismo vosotros. Aunque sé que alguno lo hará. Y ya basta de cámara rápida. A ver. Creo mucho picho por aquí. Y eso me gusta. I like it. Porque eso significa cuevas y todo eso. A ver. Adiós. Un pico. A ver. Bueno, yo me imagino que habrá alguien por aquí. Quiero creer. De momento, aquí no hay nadie. Lo cual me sorprende bastante. ¿No hay nadie? ¿En serio? ¿Hola? Tío, qué fuerte. Pues nada. Ala, me he devuelto. Ay, sigo lo mío. Ah, que estaban aquí abajo. Una mina. ¿Qué? Tío, ¿pero esto qué es? Por favor. ¿Cómo tengo tanta buena suerte? O mala, según se mire. No me lo creo. A ver. Bueno, vamos a ver. Antorchilla, por favor. Ponte ahí. Vale. Tío, esto estará petado. Oro. Oh, y su padre. A mí no te vas a acercar, ¿eh? ¡Fuera! Qué cabrona. Corre y corre. Ahí te quedas. Ahí os quedáis. Paso de vosotras un rato. Ay, qué mierda, tío. A ver cómo hacemos esto. Porque sufro un poco de peligro y tal. Necesitamos subir la vida. A comer chuleta. Cruda y tal. Así un poco. Os parecerá bonito, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo me habéis puesto? Bueno, voy a coger esto, ya que estoy. Ay, por favor. Bueno. A ver. Lo bueno es que aquí siempre hay muchos materiales. Sí, claro. La gravilla que me mató, ¿no? Qué bien. Momento. Me he alejado del micrófono. Perdón. A ver. A ver si me llevo todo esto. Y podemos ir haciendo armaduras. Lo cual vendría francamente bien. Madera me he traído. Sí, sí. Bueno, y estoy en la mina. Que en madera saco. Así que bueno. Eso no es problema. Lo que no tengo es... Bueno, comida después voy bastante bien, más o menos. Para ir tirando, al menos. ¿Y te dejes de ruido? ¿Pero tú te crees que es normal cuánta araña hay ahí? Joder, macho. Menos mal que lo he cerrado, ¿eh? Hasta que no tengo una armadura de hierro no quiero meterme ahí. Ni loco, vamos. Madre mía. Es que son pesadillas, ¿eh? Pesadillas son. Por favor. Vale. Chachi, guay. Y nos centramos por... Ostras, ¿otro? ¿En serio, tío? ¿Dos? No me lo puedo creer. Joder. Qué buena suerte tengo. A ver, esto va a ser lo mismo de antes. De momento se queda así. Y ya iremos viendo. Aquí hay oro. Muy interesante. Y hay hierro que es más interesante que el oro. Vale. Oye, pues está bastante repleta de cosas. Así a bote pronto. Vale. Aquí ya no hay más. Así que vamos a hacer lo que solemos hacer en esta serie. Que es, ya sabéis, ir cerrando caminos. Vale. Por aquí ya no hay más. Así que vamos a quitar esto. Vamos a tapar esto. Vías de tren. Podría ser útil en algún momento. Podría ser interesante. Tal vez. O tal vez no. Para hacernos una vía de tren. Para algo. Para algo, obviamente. No sé. En fin, ya veremos. Yo de momento me llevo el hierro. Y ahora en un rato me hago una armadura. Y ya está. Lo demás ya vendrá. Todo viene rodado. Voilà. Estoy oyendo. ¿Verdad? Al recoger objetos suena más bajito. Eso es un bug. Porque yo tengo el sonido al máximo. Curioso. Estas cosas que tiene Minecraft a veces. A veces. A veces. No hay carbón. No hay carbón. No hay nada de carbón. Esto es otra vez hacia las arañas, ¿verdad? Ya te digo. He visto los ojos rojos ahí. Ya ves. Ya ves. No te digo yo. Madre mía. Ahí lo dejo. A ver. Coño, qué susto me has dado. Murcielaguillo. Muy bonito. No haces nada. Pero joder. Tu abuela. Vale. Aquí no hay como que nada y tal. Está bastante vacío de gente, ¿verdad? Sonidito. A ver. Hola. Sala abierta. Claro. Muy lógico. Vamos a iluminarla entera. Y me llevo todo eso. Ese es el bug. ¿No? ¿Famoso? Bueno. De vez en cuando. Pero esto es Minecraft. Es normal. Vamos a llevarnos todo esto. Que es lo importante. Y ahora me hago una mesita. Me hago un horno. Y tal. Y de hecho esta sala puede ser perfectamente una base de operaciones de la mina. ¿No? Perfectamente. Así que la vamos a adecuar. Para mi gusto. Y disfrute. Y gusto y uso. Vale, hop. Joder. Tío. Cuánto hierro. Madre mía. Es común, común. Ojo, eh. Que no me quejo. Que está bien. Pero madre mía. Chachi guay. Chachi guay. Esto va a ser... Voy a poner por aquí una antorcha más. Hola. Bueno. Ahora ya sabéis algo más de mi ordenador. Y es que es un portátil. Ay, por favor. A ver. Una mesita. Así en plan rapidito. All the hop. Ahí estamos. De una mesa me puedo sacar un hornito. Así. Exactamente. Allá vamos. Y en el horno ponemos esto y de esto. Ok. Pues nada. Vamos a esperar a que se haga. Y tal. ¿No? Lo que hacemos las personas que estamos esperando cosas. Qué aburrimiento. Vamos a quedarnos a esperar entonces. A ver. Uh. Cuánto hierro. Hay mucho que hacer ahí. Así que nada. Voy a pegar un cortecito. Y en cuanto esté el hierro listo. Volvemos. Vale. Pues ya estamos casi casi. Con esto van 20. Con 20 me puedo hacer un par de cosas. Por lo menos. Como son las botas y el pantalón. Y me puedo sacar también la pechera. Y me falta solo el casco. Ahí estamos. Así que me equipo a Lehop. Y voy a esperar un poquito más. Pero bueno. Esto ya puedo hacerlo un poco hablando. Ok. Ok. A ver qué hay debajo de mi casa. Por cierto. Va a estar gracioso encontrar luego mi camino de vuelta. Pero bueno. Debe ser. Hola. ¿Qué tal? Por aquí. Vale. Ok. Ya sé dónde estoy. Es para allá. Para allá. ¿Dónde está el murciélago? El murciélago marca el camino. Vale. Pues de hecho. Más me valdría. Cerrar las cosas que dan. Que son un ciclo. Los caminos que son cíclicos. Mejor los cierro. Así sé por dónde sí que voy y por dónde no voy. Entonces. Esto sería cuestión de coger la piedra y ponerla tal que así. Así. Y yo creo que es una buena señalización. Alehop. Ya está. Anda. Carbón. ¿Gratis? Bueno. Pues. Si es gratis. Y tengo las arañas aquí al lado. Madre mía. Qué asco de arañas venenosas. A ver si me hago un pico de hierro también. Y les doy lo suyo. Y ya está. Porque macho. Qué paisadilla. Venga. Macabón. Hala. Por fin. Vamos a quitar esto de aquí que queda muy feo. Así. Mejor. Mucho mejor. Ay. Yo quería hacerme un casco y lo que me queda de armadura. A ver. Exactamente. Exactamente. Así. Eso es. Alehop. Y ahora nos ponemos también a hacer un par de palos. Así. Por ejemplo. Con esto debo hacer un par de picos. Así de buen rayito. De piedra. Tengo todavía uno. Pero bueno. No es mucho. Voy a hacer otro. Ahora sí. Vale. Popupied. Popupied. Tú. ¿Dónde vas loco? Que me tiraba yo a lo loco. Y así nos va. A ver. Estas cosas hay que hacerlas con calma. Mira. Uy. Que bien se esconde. Es Solid Snake. El arquero. Venga. Campeón. Que lo haces muy bien. Aquí es donde está el conjunto armado. ¿No? De arañas. Así que vamos a darles lo suyo de una vez. Y nos lo quitamos de en medio. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. A la calle. Lo que necesito aquí es el pico. ¿No? Ahora que lo estoy pensando. Ah. Sí. Vamos. Ahí está. Ok. Oh. Ah. Que hay un escalón. Digo. Macho. Que no puedo huir. Fuera. Te pides. A ver. Un filete rápido. Que me está dando algo aquí. Y no sería bueno morir. Ahí está. Mira cuánta experiencia esperándome. Pues que espere. Que espere un poco. Que espere. Qué bueno. Venga. Vamos. Cúrate. De paso me llevo esto. Que como mínimo me haré un reloj. Me estoy fijando que. La música es siempre. De Minecraft. La música de Minecraft siempre está sonando. Yo soy. Medio especialista en hacer canciones. Ya lo sabéis. Los seguidores del canal. Lo de hacer canciones es lo mío. Y nunca he cantado nada con estas canciones de Minecraft. Es que son un poco más complejas. Las de Fast. Lo de la de Faster Than Lighter es más sencilla. Una mina. Cuántos peligros. Pueden acechar. Más o menos. Vale. No hay nadie más. No. De primeras no. Vale. Ok. Pues estupendo. Qué guay. Magnífico. ¿No? Una mina. Así de buen rollo. Un murciélago. Qué oscuro está esto, tío. Madre mía. Quieta. Quieta de la araña. Quieta. Voila. Venga. A tope. Vamos a terminar de finiquitar este camino que no hay nada. Fuera. Aquí no hay nada. Y como tal, ya sabéis, esto es cuestión de ir señalizando. Es muy importante para no hacer el tonto. Entonces uno pone simplemente un muro. Lo que es así. Es una técnica que funciona muy bien, ya lo sabéis. Así que tomad nota. ¿Piedra? Esto es para la gente que se va suscribiendo y no ha visto series antiguas. Muy mal, ¿eh? Por cierto. Ya estáis viéndola. Vamos. Todo el mundo a ver la serie de temporada 2. Que para luego de vídeos especiales musicales. Venga. No te hagas el remolón. Aquí no hay nada. Bueno. La piedra significa que no hay nada. De todas maneras, esto está... Excepto para allá, no hay nada. Pero bueno. Más o menos. Y yo creo que vamos a dejar aquí un episodio más. Aquí no. Aquí. Vamos a dejar aquí un episodio más en mi nueva casa. No era por aquí, ¿verdad? Me estoy perdiendo. No, no era por aquí. Tío. Era por aquí. Por aquí. Por acá. Me he perdido, ¿no? Un poco. Hay que ir cortando caminos ya. Pero ya mismo. Por... A ver, yo he dejado el esqueleto. Yo creo que vengo de ahí. Si me encuentro... Magnífico, ¿no? Oh, me he encontrado. En serio. Vale. He encontrado mi base. Estupendo. Eso significa que mejor hacer carteles. Pero eso será en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta luego. Que mejor. Un saludo.